Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a aprender a hacer rectángulos, circunferencias y arcos en el módulo Draft. Esto es algo que seguro que ya lo habéis probado y es que ya sabemos hacer líneas, sabemos hacer multilíneas y para hacer el resto de objetos pues simplemente es dándole a estos iconos aquí. Si queremos hacer rectángulos, pues pinchamos en este icono y el plano de trabajo lo tenemos ya en el puesto colocado sobre el plano XY, pues vamos a hacer un rectángulo pinchando en puntos de la rejilla y lo hacemos así y lo sacamos. La ventaja que tienen estos rectángulos, que esto también lo podríamos hacer con las multilíneas, es que son paramétricos y accediendo a sus propiedades podemos cambiar sus dimensiones, de forma que ahora esto, pues por ejemplo, podemos hacerlo de 10x10 o de 10x20, lo cambiamos. Por supuesto, también esto lo podemos extruir exactamente igual que hacíamos con las caras. Vamos a hacer aquí un rectángulo, nos vamos ahora a Part, seleccionamos el rectángulo y lo extruimos una distancia, por ejemplo, de 10 en la dirección del eje de las zetas y se nos crea ahí el rectángulo extruido. Cuando creamos los rectángulos se van a crear siempre paralelos al plano de trabajo. Bien pueden estar sobre el plano de trabajo o pueden estar por encima del plano de trabajo, pero siempre se van a hacer paralelos a ese plano. Así, por ejemplo, si seleccionamos un punto aquí para hacer un rectángulo, pues ahora el otro punto lo seleccionamos aquí de la rejilla, pero el rectángulo se nos va, vamos a ponerlo, pues por ejemplo, aquí. El rectángulo se nos genera paralelo a este plano de trabajo. Y ya para terminar los rectángulos, otra de las cosas que son interesantes es hacerlos para usarlos como recuadros. Así vamos a meter todo esto en un recuadro, que por defecto es una cara, pero si le cambiamos esta propiedad de aquí, ya se convierte en un rectángulo y esto lo usaremos mucho para generar documentaciones. Que lo hacíamos con la multilínea, pero como os he comentado, el rectángulo es paramétrico y podemos cambiarle las dimensiones fácilmente. Vamos a hacer ahora circunferencias y círculos. Para ello, pinchamos en este icono de aquí. Primero seleccionamos el centro y a continuación el radio que queremos para nuestra circunferencia. Aquí se nos genera nuestro círculo, que es una cara. Y lo mismo, voy a generar aquí otro por aquí arriba y lo vamos a extruir. Ponemos este aquí y ahora lo extruimos igual que cualquier otra figura que hacemos. Vamos a extruirlo también, por ejemplo, 10 milímetros en el eje de las zetas, que sea un sólido. Y se nos genera un cilindro. Vamos a tirar una línea, una línea vertical y también aprovecho ya para enseñaros cómo si queremos tirar una línea vertical, pues seleccionamos aquí el punto central y ahora, si le damos a la tecla Z, se nos restringe la línea y solo va en el eje de las zetas. De manera que ahora seleccionamos otro punto por aquí y tenemos ya una línea vertical. Esto es muy útil para hacer construcciones geométricas. Pues bien, imaginaos que queremos hacer ahora una circunferencia que esté alrededor de esta línea. Siempre se nos van a hacer paralelas al plano de trabajo. Seleccionamos la circunferencia, seleccionamos aquí su punto medio y ahora determinamos el radio. Por ejemplo, vamos a poner este radio ahí para que sea del mismo radio que la tapa el cilindro. Y ahora esta la vamos a convertir, le quitamos la cara y la convertimos en una circunferencia que ya no es una cara. Bien, y ya por último, el último elemento que os voy a enseñar es el arco que le damos aquí. Vamos a generar un arco. Para ello, seleccionamos primero el centro del arco. Vamos a ponerlo, por ejemplo, aquí. A continuación, el radio. Después, el punto inicial donde queremos que empiece el arco. Vamos a ponerlo, por ejemplo, aquí. Y luego el punto final. Por supuesto, todas estas figuras son paramétricas. Aquí tenemos los parámetros del radio y los ángulos los podemos cambiar. Lo interesante de esto es que una vez que tenemos este arco, que es una trayectoria, esto no es una cara, pues podemos tirar otras circunferencias para hacer tubos que estén doblados siguiendo ese arco. Si, por ejemplo, como vamos a hacer que esto se convierta en un tubo, su sección, que va a ser circular, esto para crear un círculo siempre lo hacemos paralelo al plano de trabajo, así que vamos a poner el plano de trabajo en el plano vertical y ahora le damos al círculo, tiramos un centro aquí en el extremo y ahora definimos su radio y ahí tenemos esa circunferencia y ahora simplemente la extruimos por trayectoria, como ya vimos en la primera temporada de tutoriales. Le damos a este icono de aquí, seleccionamos el círculo, seleccionamos la trayectoria, le damos al OK y aquí se nos genera, bueno, se nos ha olvidado decirle que sea sólido, pero lo podemos cambiar en sus propiedades y así ya tenemos un tubo sólido. Para que se vea mejor vamos a deshabilitar el círculo, lo ocultamos y aquí se nos queda el tubo sólido. Voy a poner el plano sobre el eje XY para que se pueda ver mejor este tubo con forma de arco que hemos creado. Y ya por último el arco también es muy útil para generar flechas, curvas para las documentaciones, así por ejemplo vamos a poner pues una curva así y esto utilizando líneas pues lo convertimos en pues en una flecha curva para indicar por ejemplo por los sentidos de giro de algo. Ya sabemos hacer todas estas figuras geométricas, pues vamos a practicar un poquillo. En el ejercicio número uno os propongo que hagáis estos candados muy básicos, pero se pueden hacer de múltiples maneras, pero aquí para practicar yo os propongo que lo hagáis utilizando lo que hemos aprendido, que para cada uno de los candados tiráis un rectángulo, lo extrulláis y luego defináis la trayectoria del arco, le pongáis el círculo y lo extrulláis a lo largo de la trayectoria generando estos dos candados. Como ejercicio número dos os propongo que hagáis un trípode, este es un trípode muy simple que me he inventado y la manera de hacerlo es utilizando elementos del módulo draft para generarlos, de forma que primero este sería el triángulo de la base, me indica donde están puestas las patas y tiramos ahí unas circunferencias, luego centrado con este triángulo hacemos un triángulo superior que sería la parte del trípode de arriba y aquí tiramos estas aristas y extruimos sobre ellas las patas de manera que se nos generan unos tubos oblicuos y luego con esta circunferencia de aquí arriba pues lo mismo, la extruimos y tenemos la parte superior del trípode, hacemos lo mismo con esta y luego le ponemos aquí y hacemos lo mismo, pero poniéndole aquí pues unas patitas de goma para que el trípode se agarre al suelo. Y ya por último, como ejercicio número tres, vamos a hacer un ejercicio de documentación en la que vamos a partir de esta pinza mecánica, que os he puesto el enlace también en la wiki, es una pinza que he diseñado yo y que la he impreso y funciona muy bien, es manual para moverla manualmente, pues bien, lo que vamos a hacer es documentarla, partimos de este fichero que ya os dejo y lo que vais a hacer es poner la documentación y vamos a utilizar los círculos para generar las distintas partes de la pinza y luego los ponemos aquí en una leyenda y luego también con esto podemos utilizar los recuadros para señalar los que son los tornillos y las tuercas necesarias. Esto es todo desde ObiJuan Academy, que el software libre os acompañe.